Bueno, funciones de los sintagmas. Los sintagmas se unen para realizar distintas funciones dentro de una oración, ¿vale? Sujeto. ¿Cuál es el sujeto de una oración? Es quien o que realiza la acción del verbo. ¿Cómo se reconoce? ¿Hm? Pues a ti te habrán dicho preguntándole qué o quién hace la acción. El cazador cazó al león. ¿Quién caza? El cazador. No vale. La que vale es... La manera de reconocer el sujeto que vale es... Cambiar el número del verbo. Es decir, si está en singular, cambiarlo a plural. Cazó. Cazaron. Como el sujeto y el verbo tienen que acordar en género y en número, perdón, en número, lo que cambia con el verbo es el sujeto. De esto cambiaría los cazadores cazaron al león. Lo que cambia es el sujeto. Por tanto, el sujeto sería el cazador. ¿Vale? Siguiente función. El atributo. El atributo es un complemento que va solo con los verbos copulativos. Que son ser, estar y parecer. Yo soy guapo. ¿Cuál es el atributo? No. Soy es el verbo. El atributo es guapo. El atributo forma parte del sintagma verbal y es el núcleo del sintagma verbal. Cuando hay atributo es el único caso en que el núcleo no es el verbo. Porque el verbo aquí funciona solo de enlace entre yo y guapo. ¿Vale? Yo soy guapo, yo estoy bueno, tú pareces cansado. ¿Vale? Bien. Ya el resto de funciones que hay son del sintagma verbal. Complemento directo. ¿Qué es el complemento directo? Es un sintagma nominal o preposicional que indica el objeto del verbo. ¿Qué quiere decir el objeto? Yo compré un regalo. Quien realiza la acción es el sujeto, yo. ¿Qué es lo que compro? Esa es una forma de reconocerlo. Un regalo. ¿Vale? Pero hay otras formas mejores. Por ejemplo, sabemos que el complemento directo se puede sustituir por lo, la, los, las. Por tanto, yo lo compro. Lo que sustituya yo, que es un regalo, es el complemento directo. También se puede pasar a pasiva. Para reconocerlo. Un regalo es comprado por mí. Un regalo es comprado por mí. Lo que pasa es que el sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la activa. ¿Vale? Tengo dos formas de reconocerlo. Con el complemento directo a veces o muchas veces va un complemento que es el indirecto. ¿Qué es quien recibe la acción? Por ejemplo, una acción puede ser dar un beso. Si yo digo, yo di un beso a tu novia. Un beso es el complemento directo. Y quien recibe el beso, que es a tu novia, es el complemento indirecto. El complemento indirecto es chulo porque se puede sustituir por le. Yo le di un beso y podría aparecer otra vez a tu novia. En ese caso, le y a tu novia, los dos serían complementos indirectos. En este caso, le sería el indirecto y un beso sería el directo. ¿Vale? Y también se puede sustituir por se. Cuando se sustituye el directo, para evitar la cacafonía, yo le lo di, se pone yo se lo di. Esto sería el indirecto y esto sería el directo. ¿Vale? Luego, hay una serie de complementos que indican algo sobre el verbo, una circunstancia que corresponde al verbo. Por eso se llaman complementos circunstanciales. Y hay unos cuantos. Porque circunstancias de las que queramos hablar, hay muchas. Para empezar, tenemos los más usuales, que son el complemento circunstancial del lugar. Te quiero en la oficina. En la oficina sería complemento circunstancial del lugar. Puede ser también un adverbio. Por ejemplo, complemento circunstancial de tiempo. Me llamaron ayer. Ayer es un sintagma adverbial y hace función de complemento circunstancial de tiempo. Una cosa es lo que es. Es un sintagma adverbial y otra la función que hace. Complemento circunstancial de tiempo. Tú eres una persona y ahora estás haciendo de alumno. Y lo harás de amigo y lo harás de hijo o de lo que sea. De modo, me llamó. Lo hizo mal. Hay muchos adverbios que terminan en mente. Por ejemplo, malamente. ¿Que está mal la palabra malamente? Pues no. Lo diga quien lo diga. Yo lo puedo decir porque sé lo que quiere decir. Y no es lo mismo que yo diga que lo hice mal, que lo hizo malamente. Para mí no es lo mismo. Otro. Complemento circunstancial de causa. Indica por qué se hizo algo. Por ejemplo. Lo hizo por amor. Pues sería un complemento circunstancial de causa muy bonito. De finalidad. Lo compré para quedar bien. Esto sería un complemento circunstancial de finalidad. De compañía. Con quien lo hiciste. Fui con tu hermano. ¿Qué más? Pues hay también. De afirmación. De negación. No lo hice. De afirmación. No se me ocurre ninguno. ¿Se te ocurre alguno a ti? De negación. De compañía. De instrumento. Venga. Dime de instrumento. Lo corté. Lo corté. Con las tijeras. Alguno más. Afirmación. Negación. Ahora mismo no se me ocurre ninguno. Pero alguno seguro que se me escapa. Así. Por ejemplo. De material. Y ahora vienen los dos gordos. Hay uno que mucha gente confunde. Que es el complemento de régimen. O suplemento. Es un complemento que el verbo exige para tener el significado que tiene. Por ejemplo. Yo te podría decir. Yo conté. Vacas. Cuento una vaca. Dos vacas. Tres vacas. En este caso. Conté tiene un significado. Y vacas es complemento directo. Pero si yo digo. Yo conté. Con tu prima. Para la fiesta. Con tu prima. Sería. Complemento de régimen. Hay muchos verbos que tienen complemento de régimen. Por ejemplo. Contar con. Confiar en. Yo confío. Si yo te digo yo confío. ¿Tú qué me preguntas? ¿En quién confías? Pues ese en. Delante de la pregunta. Indica que ese verbo necesita una preposición. Cuando lleva el complemento de régimen. ¿Vale? Yo conté con tu prima. Yo confié en. Yo me reí de. Yo hablé de. Yo hablé de. Etcétera. Y luego hay otro. Que es el complemento predicativo. que es como un atributo cuando no lleva los verbos ser, estar o parecer. Por ejemplo. Fran. Empezó. Contento. La fiesta. Este adjetivo. Siempre es un sintasma adjetival. Va después del verbo y sin embargo habla del sujeto. Y además coincide con el sujeto en género y número. Si fuera paqui. Ya no sería contento. Sería contenta. Pues este que cambia con el sujeto es complemento predicativo. También puede ser complemento predicativo del complemento directo. Por ejemplo. Si yo digo. Nombraron. Nombraron. Doctor. A Juan. Doctor. Es algo que se refiere a Juan. Y no directamente al verbo. Esto también es un complemento predicativo. Y ya solo me queda tres que nunca van solos, sino acompañando a otras palabras. Y van dentro de otra de las funciones. Que son. El complemento del nombre. Que ya hemos visto que es un sintasma preposicional. Como. Juan comió. Carne con tomate. Con tomate es un sintasma preposicional que acompaña a este nombre. Y lo identifica. No comió carne normal. La carne tenía tomate. Luego está el complemento del adjetivo. Que precisamente va con un adjetivo. Y también suele ser un sintasma preposicional. Por ejemplo. Juan está. Herido. De muerte. Herido es un adjetivo. Y de muerte es un sintasma preposicional que acompaña al adjetivo. Y por último. Complemento del adverbio que va con un adverbio. Por ejemplo. Iremos lejos de casa. De casa es un complemento de este adverbio. ¿Vale? Forma parte en este caso. De un sintasma adverbial. Que hace función de complemento de circunstancias del lugar. Y esto es un sintasma preposicional. Que hace función de complemento. De la adverbio. Que hace función de complemento de circunstancias del lugar. Gracias.